Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo oculto en Lenovo Tab M11. Si has puesto esta pantalla en tu dispositivo para accidente, no te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún contenido del dispositivo. Este modo, el modo boot, sirve para acceder de aquí al modo metamode o al modo fastboot. Nosotros vamos ahora a salir del modo boot, entonces para eso hay que reiniciar el dispositivo. Entonces mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez y esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla. Entonces esperamos un poquito más y esperamos hasta que aparezca el logotipo. Si no aparece hay que simplemente luego mantener presionado el botón encendido y así el dispositivo se inicia. Y como ves, así acabamos de salir de nuevo modo el boot sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.